Bueno, buenas noches a todos y todas compañeros. Nuevamente, gracias por estar con nosotros acá en esta nueva sesión de DocuPerú. Hoy tenemos un invitado que para nosotros es una persona bien allegada, una persona ajena a DocuPerú y ajena a los procesos del proyecto y a nuestras vidas personales también. Con nosotros está Chopa, que es no solamente amigo, también es un editor de una trayectoria muy interesante de proyectos largos. Tengo el placer de que es precisamente el editor de mi proyecto, y también es académico ahora, está trabajando ya en universidades, en institutos, trabajando en el área de formación también. Y también, dentro de todo esto, ha formado, ha fundado, es director del Festival Zanate, un festival de documental mexicano, realizado ya, creo que si no me equivoco, hecho para la edición número 13, ¿no? Y es una persona que hemos estado cerca desde hace muchos años, y he visto la evolución, el trabajo, el desarrollo, el empeño, la camiseta del compañero en lo que es el hacer, la formación, el compartir documental, ¿no? Y ha sido una persona que ha estado cerca a varios proyectos de DocuPerú, en el otro documental, ha venido en varios años directamente a trabajar con nosotros, y estuvo ahora en nuestro más reciente proyecto que hicimos en enero pasado, la residencia, la resi, que ganamos de DAFO, y estuvimos con asesoría puntual de 12 proyectos descentralizados, de producción documental en diferentes áreas del Perú, ¿no? Entonces, un resumen rápido para ver qué Chopa es nuestro carnal, nuestro amigo del alma de hace años, y que tenemos varios proyectos juntos, precisamente le está hablando de Colima, y nosotros de Lima, y hace muchos años soñamos de hacer un proyecto Lima con Lima, y Sanate DocuPerú tienen los vínculos que se siguen desarrollando, y esta es otra extensión nueva que tenemos DocuPerú y Sanate, y Chopa, a través de lo virtual. Entonces, para nosotros, nuevamente, es un placer bien chévere, bien grande tener a Chopa ya no físicamente, pero virtualmente y aquí presente con los proyectos de DocuPerú, ¿no? Entonces, sin nada más a decir, gracias Chopa por estar con nosotros, ¿no? No, bueno, pues, muchas gracias a ustedes, José, y a todo el extraordinario equipo de DocuPerú, y gracias a todos los participantes que se sumaron a esta charla. Va a ser una charla más informal, horizontal, en la cual yo puedo hablar un poco en torno al montaje, a mi experiencia dentro del montaje cinematográfico de no ficción, y, bueno, y compartir un poco también procesos que creo que siempre es como muy rico en ese sentido. Como menciona José, bueno, yo vengo de una formación muy clavada en la cuestión del documental. Yo no estudié cine, yo estudié comunicación social. Conocí a José hace 16, 15 años, por ahí, en algún, en la sala, en el aula, porque yo hice un intercambio académico, estando en Colima, me estudié en Lima, a la católica en ese tiempo, que daba, que dictaba José, realización documental, con mi maestro en ese tiempo, y le hicimos un clic de amistad que nos ha acompañado por muchos años, a través de, pues, vínculos profesionales, intercambios en términos de formación, y recientemente, ¿no?, de haber tenido el privilegio de editar su largometraje Bruma, que estaremos en poco tiempo, el próximo año, ya que no haya estas condiciones tan terribles, poder disfrutar. Entonces, bueno, aparte, soy programador de cine documental, me dedico también a cuestiones formativas, como decía, dirijo un festival que se llama Zanate, trabajo en el Festival de Guadalajara, en el Comité de Programación, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más en torno a lo que es el montaje cinematográfico, y un poco compartir cierta experiencia que yo tengo, y flujos de trabajo, y cosas que a mí me parecen importantes, para que ustedes puedan, quieran, ¿no?, si lo decían así, también, este, valorar, o pensar, o poner un poco sobre la balanza para su tema, y sus proyectos. Me gustaría que esto fuera, pues, muy, muy más una charla, ¿no? Entonces, cualquier pregunta de repente que tengan, podemos interrumpir en cualquier momento, cualquier acotación, cualquier tema también que de repente que queramos, o que sientan que quieran explorar. Me parece que con Walter, por ahí le pueden escribir un mensajito o algo, o igual les podrán explicar la dinámica por el chat, y podemos parar en cualquier momento, ¿no? Entonces, pues, nada, ¿no? Comenzamos para ganar el tiempo, tenemos una horita por delante. Y, bueno, me gustaría empezar hablando en torno al montaje en general, y haciendo algunas reflexiones en ese sentido. O sea, asumo que toda la gente que está aquí viene de distintos lugares, niveles y acercamientos con el cine en general. Habrá quienes, tal vez hay editores, hay otros que tal vez vengan simplemente con curiosidades, entonces trataré de hacer una apuesta como más de balance, hablar del montaje en general, y aterrizarlo en algún momento a cuestiones o ciertas características que creo yo se tienen en el montaje documental. Porque, claro, el montaje en ficción y el montaje en documental, a pesar de que ambos conllevan y tienen la misma base, sí tiene ciertas implicaciones, creo yo, desde mi experiencia, que sería padre hablar en torno a eso, pues, ¿no? Entonces, bueno, como para empezar, me gustaría citar a un grande del cine, y sobre eso, o sea, que se me hace una aportación como muy importante, y es la concepción que tenía Orson Welles, este director importantísimo en la historia cinematográfica, en torno al montaje. Él decía, y cito, para mí, para mi visión del cine, el montaje no es un aspecto, es el aspecto. El único momento en que se puede ejercer un control sobre el film es el montaje. Las imágenes por sí mismas no son suficientes. Lo esencial es la duración de cada imagen. Toda la elocuencia del cine se fabrica en la sala de montaje. Y esto me permite como un punto de partida para empezar a hablar en torno a las diferentes maneras que tenemos de contar las historias. Algunos lo sabrán, otros tal vez no. No hay una manera, creo yo, desde mi experiencia, de montar. Yo creo que cada proceso tiene que ver con la naturaleza del proyecto mismo. Si bien hay como líneas, como teorías del montaje, yo creo que siempre es muy sano tomar, ¿no? Un poco de uno, un poco de otro, conocer, ¿no? Y adecuarlo a las necesidades de lo que nuestro proyecto nos está hablando. Y empiezo con esta cosa como muy sensorial. Los proyectos y el material nos hablan, nos dictan cómo deben de ser montados. Y luego vamos a pasar, cuando hablemos de los flujos de trabajo, justamente la importancia de conocer nuestro material para poder manipularlo. A final de cuentas, y esto podría entrar en una especie de contradicción, porque vamos a hablar de documental, pero el montaje es el principio de la mentira, en fin, es el principio de la manipulación. Nosotros lo que vamos a hacer, y lo vamos a dejar como un statement desde ahora, es manipular esa realidad, ¿no? Es hacer películas. Nosotros es imposible que contemos la realidad tal y como es, ¿no? Y supongo que también muchos que han estado en otros cursos han hablado justamente en torno a la subjetividad y hemos conocido este concepto o esta definición que hacía Griersson del documental como el tratamiento creativo de la realidad. Y yo creo que es super ad hoc, ¿no? Con lo que justamente es el montaje, que parte de un punto de vista. Y un punto de vista que tiene que ver con, sí, un autor, pero que luego se vuelve colectivo y que se vuelve comunitario, ¿no? Entonces, bueno, hay como dos ramas principales dentro del montaje que seguramente algunos de ustedes conocen. Una cosa es como el montaje lineal, el montaje de continuidad, ¿no? El que se le llama el raccord, que viene de esta palabra francesa que tiene que ver justamente con esa hilazón, esa cuestión de continuidad, y que consiste, y que es como muy de la escuela gringa, muy de las primeras películas, muy del nacimiento del cine, ¿no? Que tiene que ver con contar una historia que básicamente, ¿no? No se sienta que uno, o sea, que no repare uno en que lo que está viendo es una película, ¿no? Que los 500, 600, 1000 cortes que de repente existen en una película, el espectador no los note. Y entonces se basa justamente en la cuestión de la historia y de lo narrativo, ¿no? Tiene que ser una cosa que pasa como masticadito y en la boca. Y ese es como el principio básico de la cuestión del montaje, ¿no? Conocer esa herramienta, que insisto, viene mucho de estas primeras etapas, yo creo que nos da una claridad en torno a lo que estamos haciendo justamente son películas, que estamos trabajando para un espectador, que estamos tratando por medio del cine comunicar algo, y que tiene que quedar ese algo totalmente claro. Tiene, obviamente, pues sus antecedentes en todo este trabajo de Griffith, el director norteamericano de principios del siglo pasado, que es como el padre del lenguaje cinematográfico, ¿no? Y ahí podemos encontrar y podemos hacer ciertas reflexiones que cuando uno está en términos del montaje tiene que ser muy consciente de esto, muy consciente de jugar con los planos, jugar con las acciones para poder contar la historia y que vaya totalmente digerida. Al final de cuentas, ¿no? El montaje, el cine en sí, pues el cine es tiempo, ¿no? La única condicionante para que exista una película, para que haya una película, es que haya un paso del tiempo. Y ese paso del tiempo puede ser una fracción de segundo, ¿no? Todos recordamos probablemente, los que la hayan visto, esta icónica película de Stanley Kubrick, que es Odisar el espacio, y este corte, este mascot que hace cuando está, lanza a uno de los simios el hueso, y ese corte lo traslada millones de años, ¿no? En el tiempo a una nave espacial, ¿no? Esto es una síntesis, ¿no? En términos de cómo se puede manejar el tiempo en el montaje. Entonces, sobre esta línea, ¿no? Y teniendo como muy claro que al final de cuentas, para que exista una película, debe de haber un paso del tiempo. Para que exista una película, en ese sentido, también debe de haber un montaje, ¿no? El montaje, creo yo, desde una acepción muy personal también, y que muchos comparten, es lo que hace al cine, sí, ¿no? Si no, sería una serie de registros como tal. Por eso, cuando hablamos de, por ejemplo, el primer documental en historia, podemos poner en tela de juicio a los Lumier, ¿no? Porque los Lumier no tenían esa intención de hacer películas, ¿no? No tenían una intención más allá de registrar una cotidianidad y una realidad. Donde el cine se empieza a hacer cine, es cuando empecemos a manipularlo con un fin, ¿no? Cuando empezamos a jugar con el tiempo, con el espacio temporal para crear algo que no existía, como tal, sea un cine de lo real, como el documental, o sea una ficción en ese sentido. Y esto me lleva a, como la otra manera de montar otra de las grandes escuelas, así como la vida blanco y negro, capitalismo-comunismo, las antítesis, ¿no? Están los complejos rusos, que pues fueron un contrapeso en el siglo XX en muchos sentidos, y también lo fueron en el cine. Mientras los norteamericanos de la mano de Gricky, por ejemplo, recurrían mucho a un montaje lineal, a un montaje de continuidad, llegan estos locos, Kuletschow, Einstein, el maravilloso Zigavertov, ¿no? Y empiezan a hablar de un montaje más creativo, y empiezan a hablar en torno a el poder de las imágenes, y que lo valioso de ahí no era simplemente pegar planos, ¿no? Para contar algo, sino que esa juxtaposición quería decir algo. Algunos de ustedes seguramente han escuchado en torno a lo que es el efecto Kuletschow. Les Kuletschow fue uno de los fundadores de la Escuela de Cine de Moscú, fue como el gran maestro, uno de los maestros de esta generación de cineastas rusos muy importante, entre los que destacamos Kudov y Einstein, Kudov, ¿no? Y al que le debemos justamente este experimento, el efecto Kuletschow y la cuestión de la geografía creativa. Para los que no lo conozcan y en algún momento después de la plática podrán googlear en YouTube, ponen efecto Kuletschow y les quedará muy claro, pero pues se les explico, a final de cuentas es como el ejemplo más importante de sintaxis fílmica que existe, ¿no? La contemplación, decía que la contemplación de una cinta no es un fenómeno de estímulo-respuesta, sino que el espectador es un participante activo en el proceso de la creación de significados. El efecto Kuletschow consistía en poner una misma imagen de una persona simplemente observando y que al contraponerlo con tres imágenes distintas, la percepción que uno tenía de esa persona cambiaba. Me explico, si poníamos esta imagen con una sopa, un plato de sopa, los espectadores asumían que la mirada del personaje denotaba hambre. Si ponía una mujer denotaba lujuria, si ponía una niña muerta denotaba tristeza, ¿no? Y era el mismo plan. Y entonces ellos empezaron justamente gracias a este experimento a darle ese valor de esta juxtaposición de imágenes para decir qué y este manipular. Yo creo que fue una cosa totalmente revolucionaria, obviamente, que era totalmente distinta a cómo se montaba, para entonces empezar a reflexionar en otro tipo de cosas. Yo creo, soy de los que apuesta que a los espectadores no hay que darles tan masticadito y en la boca las cosas, hay que confiar en ellos, ¿no? Si pensamos que el cine, al final de cuentas, una de sus funciones básicas o primordiales es el comunicar algo, el establecer un diálogo con alguien, no sabemos en qué contexto y en qué momento, ¿no? debemos de generar ciertas herramientas para que exista este diálogo en sí, ¿no? No importando en el nivel que sea. Si nosotros, por ejemplo, cuando nosotros vemos una película en Netflix, lo que sea, cualquier chick flick, ¿no? Y con esto no hablo mal de los chick flicks, a mí me gustan mucho los chick flicks, pero hay películas en las cuales uno puede dejarla, te vas a la cocina, te preparas unas palomitas, ¿no? Sigues escuchando, regresas y no te perdiste absolutamente nada y puedes seguir el hilo, ¿no? Y hay otras películas en las que volteaste a ver tu celular tres segundos y te perdiste totalmente, ¿no? Así como hay conversaciones que uno de repente tiene que tener mucha atención, ¿no? Para no perder el hilo y se empieza a volver compleja y se puede volver rica, y hay conversaciones que puedes bajar el celular, ponerte a hacer otras cosas, sigue hablando de lo mismo y termina siendo redundante. Creo que esa analogía entre lo que es, ¿no? La comunicación en general y el montaje es como muy pertinente en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto como un poco las bases de lo que quería, o sea, de dónde quería partir, ¿no? De dónde viene a final de cuentas el montaje que, como todo, como en el cine, ¿no? Recordar que es una cosa que está cambiando constantemente, porque el cine es un arte que llega la última de las artes, o la penúltima, ahora ya podemos hablar de otras, ¿no? Y que no llega queriendo ser esto, el cine llega por accidente, el cine llega siendo un experimento, entonces, todo su proceso, incluso teórico, también ha sido un poco sobre la marcha. Las primeras películas, no había una concepción del montaje en sí, cuando el montaje llega y se empieza a estructurar, empezamos a ver otro tipo de narrativas, ¿no? Y conforme ha habido avances tecnológicos también, ¿no? La edición ha ido cambiando, en algún momento dado, se pasó de la moviola a la cuestión digital, y esto generó una revolución total, en algún momento dado, por ejemplo, en el documental, pasamos a tener cámaras madridianas, y nace el cine directo, y entonces se podía sincronizar el audio, y ese avance tecnológico es un avance narrativo también, y de otras herramientas a los editores para poder contar otro tipo de historias. Ahora mismo, hay otras maneras, está el transmedia, están otro tipo de cosas que van saliendo constantemente. Por eso, mi comentario inicial, yo creo que es muy difícil realmente enseñar a montar, ¿no? O sea, decir, esto es en sí el montaje. Yo creo que es un descubrimiento constante, paulatino, y esto lo hace muy, muy, muy rico, y podrán tener de repente ustedes una, mucha fortuna o mucho, o unas películas en las cuales todo les sale perfectamente bien, y otras que les cuesta muchísimo trabajo, pues, ¿no? Y es normal, pues, y eso es un poquito lo que vamos a empezar también ahorita a desglosar desde la, desde un poco la experiencia principal. Bueno, paso a una reflexión en torno a toda esta cuestión de la manipulación y de la importancia, por ejemplo, de las estructuras. Ya lo voy a empezar a hilar a la cuestión de la no ficción. Yo soy un editor principalmente de cine documental, no he tenido mucha oportunidad de editar ficción, me gusta la ficción, creo que es un área en la cual creo que me desenvuelvo mejor en el documental. Encuentro claramente ciertas diferencias en torno a los procesos de edición y creo que, por ejemplo, en la ficción obviamente tenemos un guión muy estructurado desde el principio y eso nos da un montón de herramientas al final. No quiere decir que no vaya a cambiar, simplemente, pues, nos da margen para jugar en otro sentido. ahí vienen cuestiones como de ritmo, ahí vienen cuestiones como de narrativas, ahí vienen cuestiones también como de raccord, de todas estas cosas que hemos hablado, de tono. En el montaje en el documental tenemos un reto muy complejo que es que ese guión se termina de escribir en la isla de montaje. Igual en la ficción, los guiones de ficción también cambian en la isla de montaje. Hay decisiones en el montaje de ficción que pueden hacer que se hagan retakes, que pueden hacer que se eliminen, que se tache el guión y que se vaya a otro sentido. Pero el documental es todavía mucho más brutal porque nosotros hemos partido de promesas todo el tiempo y no sabemos si eso va a funcionar o no. Entonces, yo creo que una de las cosas más complicadas dentro del proceso documental en el montaje es encontrar la bendita estructura y el qué vamos a decir. Hay una cosa que siempre me gusta como recalcar mucho cuando estamos trabajando y recalcármela a mí también cuando estamos editando el documental que tiene que ver con ser muy conscientes y lo decíamos al principio de que lo que estamos haciendo es una película con todo lo que eso conlleva, con toda la manipulación que nosotros podamos hacer en ese sentido. no podemos contar una realidad total, no podemos hablar de la biografía entera de un personaje, en algún momento dado tenemos que acotar, no podemos hablar de todo un proceso, incluso cuando estamos hablando de guerras o de movimientos sociales, en algún momento dado nuestra película tiene que tener el título y los créditos. Entonces, una de las primeras cosas que creo que nos pueden dar un ancla para poder llegar a encontrar la estructura es reflexionar en torno a el espacio temporal en el cual nosotros vamos a contar esta historia. Nosotros tenemos que decidir dónde empezamos y dónde terminamos para poder empezar a bocetar esta línea y lo vamos a decidir en torno a un montón de cosas, en torno al material que tengamos, en torno sobre todo a lo que queremos decir. En el documental como algunos de ustedes sabrán los que han tenido acercamiento con él hay preguntas básicas, ¿no? ¿Qué quiero contar? Para llegar al cómo lo quiero contar pero yo creo que siempre la más importante debe ser ¿por qué quiero contar esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me estoy metiendo en esta camisa de once varas para meterme a hacer una película que va a ser tremendamente compleja y que me va a llevar en el caso de un largometraje probablemente cinco años, ¿no? cuatro años que es el proceso más o menos que lleva. Entonces, replanteándose y preguntándose constantemente eso yo creo que cuando lo empezamos a tener claro podemos entonces pasar al cómo y ahí sí empezar a meter en una especie de estructura de dónde a dónde quiero llegar a contar esta historia. Esto me permite pasar a una cuestión como de aportes personales y en algún momento me gustaría también compartirles algunos ejemplos muy básicos ¿no? Muy claros de cositas que hablen. Yo tengo yo llegué a la cuestión de montaje como les comentaba al principio yo no estudié cine entonces mi formación ha sido muy empírica ¿no? Y esto se los transmito también para aquellos que de repente estudiar cine sigue siendo un privilegio ¿no? Estudiar cine sigue siendo una cuestión de élite afortunadamente cada vez hay más posibilidades de acercarnos a estos procesos y estudiar cine tampoco nos asegura pues que nos vamos a dedicar aquí uno llega por muchísimas por muchísimos caminos y por muchísimas razones yo empecé siendo editor un poco aventándome al ruedo porque y empezar a editar películas ¿no? pues porque conocí el programa porque sabía editar porque podía hacer cosas con el software ¿no? y porque en algún momento dado una amiga me dijo tengo un proyecto de largo que quiero editar no tengo quien me lo edite necesito una mirada fresca ¿qué onda nos metemos? y ese fue mi mejor escuela la primera película que edité hace ya un ratito 10 años poquito más se llama El caracol de las preguntas y era la ópera prima de Afra Mejía una muy querida amiga mía ¿no? documentalista y en la cual yo básicamente me formé ¿no? y esto creo que es parte de lo que es el cine porque el cine como primera reflexión de las cosas que he aprendido en ese sentido ¿no? y que ustedes también supongo asumen es un proceso colectivo más allá de las miradas autorales más allá de a ver que se puedan hacer películas solo pues sí se pueden hacer diarios filmicos y hay cineastas y hombres que estás maravillosos ¿no? pero las películas en sí creo que como en la vida como en las propiedades dependen de el conjunto ¿no? de la comunidad para poder entre todos aportar nuestro granito de arena para poder contar una historia ¿no? y esto lo digo porque tiene que estar sujeto también a la cuestión o la figura de quien le toca la responsabilidad de conducir ese barco ¿no? que es la figura del director en este sentido sobre todo en la cuestión del documental por lo regular ¿no? las premisas las ideas ¿no? parten de las inquietudes de una persona hay un punto de vista hay una necesidad de esta persona por transmitir cómo ve el mundo cómo ve una cotidianidad cómo ve un tema que quiere transmitir entonces los demás elementos que nos sumamos a ese proceso y a este viaje tan maravilloso que son la concepción de las películas documentales tenemos que tener siempre muy claro eso porque todos tenemos un director en la cabeza y todos haríamos la película de muchísimas maneras yo creo que una de las primeras cosas que un editor tiene que tener claro es que está ahí para resolver la película de esa persona o de esas personas que están trayendo el tema para aportar para cuestionar sí para ayudarlo ¿no? y coayuvarlo a lograr esa historia pero siempre en beneficio de ese por qué de que esa persona surgió ¿no? de ese de ese punto de vista que esa persona quiere mostrar en torno a a esa realidad saberlo nos va a generar una cosa que creo que es muy importante dentro de lo que es el proceso del documental que es la confianza absoluta que debe de existir entre un editor y su director o directora yo no soy muy partícipe de que las mismas personas que los mismos directores y directoras editan sus propias películas hay casos maravillosos hay directores y directoras que son muy buenos editores pero yo creo que justamente lo que genera nuestro pues nuestro oficio en ese sentido es ser este cómplice que te va a ayudar a desenmarañar todas esas dudas que van a salir ¿no? y que tienen que salir en el proceso y llevarlas a buen puerto siempre menciono esto ¿no? un editor tiene que ser psicólogo si es necesario compañero de borrachera paño de lágrimas ¿no? confidente ¿no? tiene que generar un montón de situaciones para que las cosas fluyan y eso es como todo en la vida ¿no? mientras nosotros nos sentimos en una zona cariñosa en una zona de confort en una zona en la cual sentimos que podemos comunicarnos ¿no? las cosas van a fluir y estamos hablando de un proceso creativo un proceso creativo que va a ser complejo porque la estructura no la vamos a encontrar de buenas a primeras eso va a ser una cosa de error y acierto ¿no? y prueba constante entonces nosotros de las primeras cosas que tenemos que hacer en términos del proceso con el director es generarle lo que esa persona necesita para que el proyecto fluya hay directoras que necesitan estar presenciales hay gente que le gusta estar a distancia hay gente que le gusta pimponear lo cual va a ser la mejor manera en ese sentido lo que esa persona o el proyecto en sí requiera no lo que yo quiera porque claro si a mí me preguntan a mí me encanta estar solo en la oficina y no ver a nadie y estar yo editando y mandar cosas pero eso no sería la situación probablemente en la cual las cosas podrían fluir de mejor manera tenemos que ser tremendamente flexibles en ese sentido porque yo creo que independientemente de que al final la película se logre o no se logre que también puede pasar podemos tener procesos maravillosos y a veces las películas son lo que son y al final logran el cometido que tienen que lograr pero el proceso mismo al final de cuentas es más importante creo yo que los resultados que los procesos nos enseñen y nos dejen enseñanzas y que uno al final yo creo que lo mejor que ustedes pueden tener como editores en ese sentido es que al final esa persona que llegó con su proyecto lo vea en pantalla y diga es esto justamente quería decir eso tal vez no con las palabras no tal vez no obviamente con esas imágenes tal vez no con esa estructura pero yo al final quería transmitir eso que se está transmitiendo y creo que eso es lo más importante que uno puede tener dentro de de este de este trabajo pues bueno quiero pasar un poco también dentro de estos procesos otra cosa que es muy 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 importante en ese primer momento es que valoremos la importancia de conocer todo el material y parece una obviedad porque uno dice claro si me trae el material pues lo tengo que ver ¿no? no pasa siempre hay muchos editores que no ven el material hay muchos editores que ponen a sus asistentes a ver editores y a generar ya ciertos highlights ¿no? ciertas secuencias muy puntuales hay directores por ejemplo que prefieren pasar solamente cierto material ¿no? porque es como de no, no, no yo ya estoy seguro que quiero trabajar con esto yo siempre hago porque en la medida de lo posible podamos tener todo todo incluso lo que están seguros los directores que no va a funcionar porque como vamos a meternos un proceso de trabajar con la realidad la realidad es tan inmensa una película que tenemos un montón de promesas ¿no? y de acentos por ahí hacia donde puede ir pero no sabemos si vamos a tener el material preciso para contarlo ¿no? tenemos que conocer todas las piezas del ego ¿no? yo siempre hago la analogía con que esto es un ego entonces si yo tengo mientras más piezas tenga de mayor tipo de colores puedo construir un castillo un avión un dinosaurio toda una ciudadela o me puedo quedar con un cuadrado verde porque es lo único que tengo para construir conocer todo el material nos va a permitir y regreso por ejemplo las cosas que hablábamos en la primera parte poder tener mayor maniobra de manipulación a veces hay ciertas circunstancias y esto es una cosa que nos tenemos que quitar como editores de documental por ejemplo hay ciertas secuencias que evidentemente se filman en el momento una fiesta en casa de estos personajes y entonces vamos a construir un tema en torno a una secuencia en torno a un tema que vamos a tratar de ahí y a veces no tenemos el material necesario a veces no tenemos no todo lo de ahí nos motivó pero como estamos trabajando con la realidad y el cine de lo real y tenemos que ser como muy fieles en ese sentido terminamos a veces montando cosas que solamente tenemos ahí y no nos permitimos el hecho de decir al final de cuentas sí es una película de lo real pero esto es una película y yo puedo manipular y puedo traer si me falta esta toma de la luna que es de otro día y ponerla aquí para generar este descanso o este personaje este día salió a este personaje siempre salía a fumar y no lo tengo en esa fiesta pero luego puedo grabar con él fumando porque esto me va a dar un descanso para en ese sentido esto que Kulesho llamaba la geografía creativa ¿no? de tomar elementos ¿no? de distintas índoles para poder construir un espacio temporal siempre y cuando las cosas obviamente en documental sí sucedan o sean orgánicas en ese sentido ¿no? esto me trae a la a la a la bonita anécdota que tal vez que seguramente muchos de ustedes conocen de Luis Buñuel cuando filmó Tierra sin Pan Las Hurdes recordarán esta esta escena cuando hay una un deceso de una niña Las Hurdes es una película para los que no la conozcan contextualizo muy rápido es una película que es el único documental que filmó Luis Buñuel en su carrera y es sobre una región en Extremadura que es tremendamente pobre 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 ¿no? la gente se muere de hambre entonces es un retrato muy 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 crudo de lo que pasa en esa zona y hay una secuencia donde hay una niña que muere ¿no? en nación me parece o problemas relacionados con eso entonces lo que hacen es que la ponen en una caja de madera tipo péretro y la ponen en el río y el río se la lleva tiempo después sale alguien ¿no? y dice bueno a ver hemos revisado y en el tiempo que Luis Buñuel estuvo en ese lugar no hubo ninguna muerte de una niña ¿no? Luis Buñuel está mintiendo ¿no? eso no pasó esto es un documental ¿no? y la respuesta de Buñuel que siempre me ha parecido fabulosa en ese sentido es que el hecho de que no pasara cuando él estaba ahí no significa que eso no pase ¿no? y claro eso nos regresa a decir pues que nosotros estamos haciendo una película en torno a eso ¿no? y en el montaje justamente ese tipo de elementos son los que nos van a poder ayudar a construir ese tipo de relatos ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿de qué manera? como para empezar a saber de qué manera vamos a contar pues conociendo absolutamente todo el material una recomendación que yo les puedo hacer en ese sentido es casi casi a saber dos veces el material porque lo termina uno viendo dos veces el material yo lo que recomendaría es que hasta ahora los programas de los software de edición que son tan tan maravillosos y tan rápidos ¿no? nos permiten pues vaciar el material e irlo visionando en su momento e ir seleccionando en su momento y eso puede estar muy bien porque en flujos de trabajo nos hacen avanzar sin embargo ahí perdemos una cosa maravillosa del proceso que es ver el material por primera vez con otros ojos si ustedes se ponen antes de abrir su programa de edición a ver ese material solamente a verlo y empezar a anotar qué sensaciones les dio cuando lo dieron por primera vez va a ser unas notitas que en el tiempo van a volver a ellas y van a empezar a valorar y revalorar ciertas imágenes cuando ustedes ya esto lo van a agradecer mucho cuando estén en estructuras muy avanzadas y de repente tengan dudas sobre ciertas cosas y decir no es que yo la primera vez que vi este material me generó esto y sé que va a funcionar aquí porque cuando entramos bien en el proceso se nos olvida nos diciamos y eso es completamente normal por eso yo creo que los editores los directores no tienen que editar sus películas porque ya vienen con bastante agobio pero nosotros en algún momento dado también nos vamos a viciar por eso en algún momento dado también vamos a abrir esta película para que otros nos hagan las retroalimentaciones pero en ese sentido tener esas herramientas mientras ustedes tengan mayor cantidad de legos en ese sentido mayores cartas debajo de la manga se van a poder sacar para construir esa película recordemos de que nosotros estamos ahí para ser proactivos con nuestros directores y directoras pues no nunca decir no tengo idea es como podríamos revisar y hacer y ver tal cosa y la última cosa en torno a esto de ver todo el material que creo que también es importante para eso es que conociéndolo nosotros podemos agotar las posibilidades de lo que vamos a contar en la película yo creo que en la vida no hay una cosa más fea que quedarte con las ganas de algo algún no llega un momento en la vida que dices hubiera hecho esto no se empieza a llenar como de frustraciones y en las películas y para los procesos de las personas que están haciendo esas películas esto toma mucha relevancia nosotros hay que entender que las personas que han llegado con nosotros y que han confiado en nosotros para ayudarlos a estructurar esta historia han pasado muchos años con ella antes de llegar a nosotros han nacido de una idea han puesto mucho tiempo han puesto mucho dinero han ido a firmar se han peleado se han puesto macarrot no sabemos hay muchas cosas en el proceso mismo y entonces lo menos que se puede hacer es que cuando eso termine ese proceso uno vea esa película y diga esto es lo que tiene que ser y lo que yo podía hacer yo experimenté y me fui por todos los caminos exploré todo el material que tenía para contarla de todas las historias que no se quede ese gusanito es decir me hubiera gustado ver qué pasaba si montaba de esta manera o si le daba más relevancia a este personaje o si de repente buscábamos una estructura que fuera la inversa o me explico o sea todo ese tipo de caminos que se pueden recorrer recorrámoslo esto me lleva a esta lógica también de decir las películas los procesos de las películas que duren lo que tengan que durar que no estemos bajo los tiempos de los festivales ¿no? a los cuales también yo me dedico pues ¿no? o las productoras o los fondos fondos va a haber festivales va a haber todo el tiempo ¿no? a veces los procesos de las películas se les mete acelerador para llegar a tal convocatoria porque quiero estrenar en tal lugar ¿no? no dejen repotar que la película esté lista cuando tenga que estar yo creo que esto es lo más honesto que podemos hacer con la cuestión de los procesos y esto es algo que yo los convido que le recuerden de repente a su director y directora que claro que lo tienen presente ¿no? pero que también ellos es una orquesta pues a él de repente está la producción y están los distribuidores y está esto y todo el mundo tiene presión presión y por eso se me hace importante lo que decía al principio en la relación en la isla de montaje la isla de montaje debe de ser ese momento en el cual agarramos a esa persona la abrazamos y decimos olvídate de todo lo que pasó y de todo lo que va a venir ahorita nos tenemos que concentrar en que esto exista porque ahí es donde la película se va a formar ¿no? y no quiero decir que los otros procesos no sean importantes son muy 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 importantes y no seríamos nada sin ellos pero en ese momento hay magia en ese momento se empieza a concebir y de ahí se va a ir a perfeccionar ¿no? pero entonces si tiene que ser creo yo la edición como una especie de oasis ¿no? de bálsamo en ese sentido solo para concluir un poco la cuestión también de las estructuras ¿no? decía Walter Murch Walter Murch es este editor muy es un editor muy reconocido muy famoso trabajó en el padrino trabajó en Apocalipsis Now en Paciente Inglés pero más allá de su prolífica interesante e increíble carrera es una persona que ha aportado muchísimo en la cuestión o sea ha preocupado muchísimo en la cuestión formativa de los editores ¿no? tiene libros hace seminarios ¿no? constantemente está formando nuevos editores en ese sentido y él decía que editar no editar no solo es montar todo sino encontrar un camino y de eso se trata creo la cuestión del cine y encontrar la cuestión de las estructuras ¿no? Hablando y aprovechando de él solamente quiero rescatar para ver este como para lo que estaba diciendo poderlo aterrizar él por ejemplo en términos de edición tiene tres categorías que se me hace bonito compartir y que tal vez ustedes conozcan que es la plomería la escritura y el performance o el rendimiento que tiene que ver con las etapas un poco de este proceso y del montaje en sí lo primero justamente es lo que decíamos en torno a ver el material ¿no? ¿qué piezas voy a utilizar? empezar a sobre esto imaginar un poco la cuestión de la de la estructura el segundo que es lo que se me hace muy importante y pertinente ahorita para pasar con eso es la escritura y aquí hago la analogía en torno a el proceso de cuando nos metemos ya el proceso de contar la historia y del montaje y de encontrar la estructura a mí me funciona mucho también pensar esto de una manera literaria al final de cuentas nosotros tenemos un cúmulo de material increíble ¿no? y lo tenemos que condensar 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 evitar no nada más obviamente es quitar la paja ¿no? pero al final de cuentas su proceso básico es cortar ¿no? ¿cómo hago esta secuencia? tengo dos horas de material ¿no? para hacerla de dos minutos eso porque al final eso va a ser en la cuestión de la película y me gusta pensarlo mucho en términos literarios porque al final de cuentas es como como los como la cuestión de la escritura y hace un ensayo y hace un cuento y hace una novela y hace un poema ¿no? primero es identificar qué vamos a escribir ¿no? por eso decía cuál es el material y hacia dónde queremos ir esta película qué es lo que vamos a contar y qué puedo contar también con esto tal vez el director viene y quiere hacer una cosa totalmente onírica ¿no? sensorial con pocos diálogos y su material le está dictando lo está jalando para que vaya a cine directo por ejemplo ¿no? entonces esta identificación que nosotros tenemos nos permite empezar a escribir en ese tono empezar a poner las comas los puntos empezar a ver los párrafos empezar a ver qué cosa no está aportando para decir esto y eso orgánicamente es lo que nos empieza a empezar a condensar la película para que en el último punto cuando habla de la cuestión del rendimiento de lo performático tenga que ver con y muy importante la cuestión de lo sensorial la cuestión de lo emocional al final de cuentas la gran diferencia o donde se va a construir la cuestión del montaje cuando unimos todas estas piezas nosotros no nada más pegamos planos por contar como tal ¿no? o sea aquí hago un paréntesis en torno cuando uno se pregunta si hay diferencia entre editar o entre la edición y el montaje por ejemplo ¿no? o si son básicamente lo mismo yo creo que sí hay diferencia yo creo que editar es un proceso técnico netamente cualquiera podría editar si se pone un tutorial de YouTube de Final Code o de Adobe Premiere ¿no? es pegar planos como tal y puede ser un videoclip o puede ser un institucional o puede ser un desfile de moda no está mal o sea eso es en sí editar ¿no? el que digo con esa juxtaposición de planos el que construyo y el que comunico llevarlo a ese otro nivel es cuando ya empezamos a hablar de una cuestión de montaje y sobre todo el que transmitimos con eso ¿no? cuando hablábamos al principio en términos de los rusos de toda esta escuela de Vertov pues ¿no? que era un locaso ¿no? ellos se dieron cuenta del poder que tenían el juntar y el juxtaponer estas dos imágenes más allá de la construcción lineal ustedes seguramente los que han estudiado audiovisuales y los que nos les contamos rápido pues Einstein tiene esta teoría de las atracciones pues ¿no? que al final de cuentas ¿no? consiste en poner un plano ¿no? y su relación con el otro generan un tercer significado ¿no? es como de estas escrituras voy a decirlo muy mal porque no lo conozco pues ¿no? pero las escrituras orientales ¿no? que de repente cada una cada símbolo representa un concepto y que al juntar dos símbolos ¿no? hay un tercer concepto básicamente eso es lo que proponía en el montaje y es una cosa que siempre también tenemos que tener dentro del panorama porque a veces construir ciertas secuencias no necesariamente o sea ¿cuántos planos necesitamos para contar X, Y cosas? no lo sé lo que nos dicte el material lo que nos dicte el tema ¿no? ¿para qué sirve eso dentro de la historia? recordemos que si estamos sin la edición es manejar el tiempo ¿no? es generar ese espacio ¿no? temporal pues entonces en esa misma lógica es tener claro hacia dónde quiero llegar y qué quiero lograr y el tenerlo claro me va a hacer que ok esto es paja esto no me está diciendo nada esto no me está aportando nada aquí esto lo puedo contar con un plano de transición un plano puede ser montaje ¿no? o sea el cortar no necesariamente tiene o sea el editar no necesariamente tiene que tener dos planos en sí dónde empieza y dónde termina ese plano o sea desde dónde decidimos dónde empieza esa acción y dónde termina ya estamos hablando en términos de montaje ¿no? ¿cuánto dura ese plano? ¿no? 15 segundos ¿por qué va a durar 15 segundos? ¿por qué va a durar 45 segundos? ¿no? ¿por qué va a ser un flachazo nada más? ¿por qué necesito 20 planos para contar la acción de una persona que entra toma una lata de refresco se la toma y se sale es importante ¿por qué? para la película implico ese tipo de cuestionamientos ¿no? hay que estarlo constantemente haciendo porque esto me lleva como para hablar y perdón que de repente salte como de un tema a otro creo que todo va relacionado la cuestión de cómo nos enamoramos de cierto material y cómo la gente que lo filmó ¿no? las directoras y directores de repente lo filmaron con otra visión y con otros ojos pero que nosotros somos los que al final tenemos que ayudarlos a decidir si eso aporta o no dentro de la historia a veces se han gastado en a mí no me gusta mucho la cuestión por ejemplo se han gastado muchísimo dinero en contratar un dron ¿no? o se compraron un dron y hicieron 27 planos de esos ¿no? y quieren meterlos ¿no? cuando al final tal vez lo que necesitas es uno o tal vez no lo necesitas tal vez contrataron una grúa ¿no? para hacer un plano increíble y les costó muchísimo y se tardaron ocho horas en hacer ese toma y cuando lo llevas al montaje no funciona y si no funciona chao ¿no? si no está aportando para esa historia se tiene que ir ¿no? o sea ese tipo de cuestiones ustedes tienen que ser muy enfáticos en algún momento de este de la del proceso porque si no creo que a ver con esto lo que quiero decir es hay que avanzar con el director y con las directoras hacia los caminos que ellos necesitan avanzar todo el tiempo confrontando cuando nos estamos confrontar pero siempre sabiendo que estamos ahí para desenmarañar ¿no? esto no quiere decir que en algún momento dado no tengamos también que llegar un momento y decir ¡hey! no ¿no? esto por aquí no y ponernos más precios ¿no? al final la decisión es de ellos pero tampoco podemos porque esa sería una situación de decir bueno pues es tu película ¿no? y yo me lavo las manos ¿no? ¿no? y somos responsables en sí de que las cosas funcionen ¿no? y entonces también tenemos que de repente cuestionar dejemos que las cosas sucedan hagamos las cosas no nos pongamos no hay nada peor que un editor que no quiere hacer las cosas o ¿no? y que te pone este plan y decir no eso no va a funcionar lo vamos a hacer de esta manera y que no le permites a la otra persona de darte cuenta si ese camino era el correcto o no ¿no? a mí hay ideas que de repente me han dicho y que yo puedo pensar creo que eso no va a funcionar y a veces funciona increíble ¿no? y dices mira que chido yo no lo hubiera hecho yo no hubiera llegado a ese camino o a veces te das cuenta y dices pues no no funciona pero es un camino que teníamos que recorrer y que esa persona tenía que ver que no funcionábamos vuelvo al punto de decir si no recorremos todos los caminos y todas las posibilidades nos vamos a quedar con esta sensación de que esta película fue incompleta que fue que hubo cosas ¿no? que de repente se quedaron por decir hago una pausa porque veo como que están saliendo aquí cositas y antes entraste ahí creo que me vas a interrumpir perdón yo hablo hablo y no paro dime que ya tenemos tres preguntas en el chat y también Ricardo está levantando la mano así que Ricardo ve preparando tu micrófono también para hacerla para hacer la pregunta la primera es de Priscila ella quisiera saber qué películas podrías recomendar que nos sirvan de buen ejemplo de un buen montaje tanto de ficción como documental y quizás eso nos pueda dar paso a que nos digas cómo identificar un buen montaje quizás a través de la escritura o de lo performático que hablabas claro bueno recomendaciones yo creo que podríamos incluso en algún momento yo les puedo pasar algunas cosas y escribir posterior a esto ahorita las que me van que recuerde pues hay cosas clásicas muy interesantes como bueno a ver si nos vamos desde atrás yo revisaría y si quieren revisar cosas así obviamente el hombre de la cámara de Cigaberto creo que creo que el hombre de la cámara de Cigaberto es un parte de aguas total creo que eso nos da justamente la idea de decir después de esto no hay no hay hilo negro pues no hay nada nuevo bajo el sol pues este tipo lo estuvo ya experimentando en veintitantos y creo que es una película obligada en ese sentido en muchos sentidos en el metacine pero sobre todo en la cuestión del montaje revisaría cosas de Einstein también la Corazado Potem en octubre revisaría cositas ya más contemporáneas bueno el padrino es una maravilla en términos de montaje ahí la secuencia de montaje paralelo más famosa de la historia está justamente en el padrino 1 revisaría las dos primeras del padrino probablemente revisaría cuestiones de cine directo por ejemplo en documental me gusta mucho High School de Frederick Griezmann creo que la podemos compartir por ahí Crónica de un Verano no sé o sea si habría como muchas muchas que podríamos como de repente compartir y eso me lleva a la cuestión de realmente que es un buen montaje o que mal montaje es que no lo sabría más bien tendríamos que ver el contexto de la misma película o sea yo creo que claro que hay películas mal montadas yo creo que la mejor manera de saberlo es cuando uno sale de verla o la viste en Netflix o saliste de la sala de cine y no te cuestionas sobre eso te generó algo hay cierta sensación que te dejó ahí que te llenó uno no va y sale a menos de que haces un clavado y quieras nada más ir a eso pero no estás diciendo ay que buen montaje tu buena fotografía uno sale sintiendo cosas yo creo que al final para eso estamos para comunicar y para tocar el corazón de las personas de alguna manera para transmitirles un mensaje yo creo que cuando eso queda de una manera muy clara podemos hablar de que hay una cuestión de que funcionó cuando hay cosas que de repente no te brincaron o hay unas cosas que de repente te hicieron sentir emociones entonces no me gustaría equilibrar entre bueno o malo porque es muy complejo la verdad yo creo obviamente hay películas que de repente la ves y las alabas a mí por ejemplo Dunkerque de Nolan una película no muy vieja de hace unos 4 o 5 años se me hace brutal en términos de montaje y en términos sonoros pero es una película que eres consciente de que hay un trabajo en ese sentido hay quien por un sueño por ejemplo es una película en la cual su montaje te llama muchísimo la atención y que funciona en muchos niveles pero hay otras por ejemplo El Padrino donde tú no te fijas mucho creo en la cuestión del montaje pero cuando ya la analizas dices esto es una joya cómo jugaron en un montón de niveles sonoros y visuales para generar ciertas cosas no sé si de grosso modo respondíamos Genial José nos tiene una pregunta sobre un momento bastante previo al montaje él quisiera saber ¿qué nos puedes recomendar para encontrar ideas creativas para hacer cine documental? Ideas creativas para hacer cine documental yo creo soy un poco como de la idea en que todo parte en torno a cómo nosotros nos relacionamos con nuestro entorno si nosotros estamos buscando una idea para hacer un documental yo creo que vamos a sufrir ¿no? yo creo que tiene que ser una cuestión mucho más orgánica yo concibo la cuestión del cine justamente desde una onda de hay una necesidad de comunicar algo sea lo que sea pero hay una necesidad en ese sentido porque mi entorno me ha hecho reflexionar y me ha hecho sentir y yo tengo una opinión en torno a eso tengo una inquietud en torno a eso a veces queremos decir es que quiero hacer ya mi documental y tengo que buscar el gran tema y entonces empezamos a escarbar a escarbar y se siente a veces un poco forzado yo creo que las mejores ideas y es una cosa muy personal llegan simplemente como toda la vida como llega el amor como llegan los amigos como llegan las cosas maravillosas de esta vida y es saber reaccionar a la vida ¿no? como decía Jonas Meccas en ese sentido es el hecho de estar ahí de observar el mundo ¿no? de hacer un ejercicio constante de observación y el reflexionar ¿por qué? ¿por qué me tocó? y cuando empezamos a decir ¿por qué me tocó? ¿qué está haciendo así? empieza a haber inquietudes ah, ahí hay algo ahí empiezo a escarbar ¿no? y en ese proceso vamos a ver si eso se va a convertir en una película o no porque no todas las ideas son películas o deberían ser películas ¿no? no porque yo tenga un pasado complejo o haya sufrido tal cosa ¿no? eso necesariamente lo voy a poner en una película tal vez es un libro tal vez es un ensayo tal vez es una plática tal vez es una ida a la terapia ¿no? no lo sabemos ¿no? pero yo creo que en ese sentido lo mejor sería déjense llevar sensoriales y como decía el maestro Mecas reaccionen a la vida reaccionen a la realidad ¿no? en ese sentido y pues tenemos por qué nos tocan las cosas de repente dentro de las de las situaciones más cotidianas están los grandes temas hay una película que igual la compartimos al final que me gusta mucho y que hace poquito me tocó hacer un un plan ahí en línea que tuvimos nosotros en Zonate el año pasado que estuvo en Ambulante el año pasado que se llama América y que ahorita la acaban de liberar sus directores para verla en línea si alguno la ha visto increíble si no se las compartimos porque Ambulante no se estaba pudiendo ver ahorita fuera de México y al final la historia en sí cómo llegas a esto cómo cómo te involucras con eso y cómo a través de esas cuatro paredes no contaré nada de la historia pero como a través de esa cotidianidad más íntima de esos personajes puede haber algo tan universal eso creo que sería genial tenemos también una pregunta de Paula acerca de la duración del proceso de montaje comentabas que es súper útil probar y probar y no quedarnos con nada guardado pero cómo sabemos cuándo ha llegado el momento en el que decimos ya es es hora de que déjalo y Paula nos pregunta quizá tú tengas una duración estimada un periodo que por lo menos es el adecuado para poder experimentar es muy buena pregunta cuándo saber cuándo terminar en algún momento dado pues hay que decir adiós estamos haciendo una película y no nos podemos ir más allá de ciertos tiempos tampoco podemos pasarnos años en el montaje porque también es contraproducente y esas decisiones creo que se pueden venir de muchos caminos algunos son los económicos yo no los recomiendo a veces hay ciertos editores que sí trabajan por ejemplo por mes yo ser incapaz de poder trabajar por mes o por sesión o por horas porque considero que mi oficio en sí es algo que no puedo contabilizar en eso ¿cuántas horas le dedicas a una película? no lo sé le dedico distintas a cada uno yo edito cuando estoy en contacto un poco para poder aportar en ese sentido y cada editor trabaja totalmente distinto y es muy respetable entonces ¿hacia dónde podría ser? yo podría desde mi experiencia contarles que por ejemplo yo trabajo una primera etapa claro yo visiono todo el material ¿no? dependiendo de la cantidad de material es lo que te llevas en verlo pueden ser tres semanas puede ser un mes pueden ser dos semanas no lo sabemos ¿no? de ahí empiezo a trabajar por ejemplo en siempre con los directores siempre hablando ¿no? y peloteando como en líneas temáticas islitas narrativas ¿no? ciertas promesas ¿hacia dónde puede ir esto? ¿no? lo que decíamos en torno a generar un espacio temporal ¿en dónde yo me voy a mover para poder contar esta historia? ¿no? queremos que empiece más o menos en este suceso que nos va a llevar a este otro suceso cuando tenemos claro esos puntos ¿no? nos podemos nada más dedicar a la parte del medio y es muchísimo más fácil entonces ahí empezar a buscar lo que sería la cuestión de la estructura conocer todo el material me va a permitir ¿no? generar esas piezas del ego ¿no? yo sé que para llegar a este punto y si empiezo acá necesito una la vez que pueda visitar a su papá a tal pueblo la vez que regresó a la ciudad y no sé qué voy a hablar en torno a la memoria y necesito esta secuencia que me permite pam 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 voy estableciendo esos bloques para empezar a formar una estructura ¿no? cómo se va a contar esta película ¿no? y entonces ahí es donde entran los post-its y las tarjetitas y todo lo que es tremendamente útil y ya que tenemos una primera estructura creo que es buen momento para empezar a experimentar en ese sentido ¿qué pasaría si muevo esto de acá ¿qué pasaría? o sea en esa primera lectura decir bueno si vamos por el buen camino si estamos contando la película que queremos contar realmente y entonces sobre eso empezamos a hacer adecuaciones ¿no? y empezamos a veces a oye si metemos una secuencia para reafirmar tal cosa y entonces al meterla ya vamos a ver si nos abrió otro camino que nos va a llevar por otro lado que no queremos o si vino a reafirmar o si eso nos movió un montón de cosas ¿no? ahí hay un periodo en el cual podemos como experimentar mucho para ya luego casarnos con algo y empezar ya con esa estructura que tenemos ya muy cerrada ¿no? afinar tuertas ahora en tiempos de o sea ya en tiempos ¿no? como tal es complejo yo creo que a ver una desde mi experiencia yo creo que hay que seis meses es un buen proceso para encontrar ya una estructura ¿no? y un corte muy cercano al final de una película ¿no? pueden ser cuatro seis meses dependiendo del material dependiendo de las condiciones y de ahí yo me he tardado un mes tal vez darle como para este pimponeo ¿no? simplemente yo creo que el proceso sí o sea que si una película a un largo de 71 minutos de repente les lleva ocho meses para armarlo puede estar bien puede ser un buen promedio pero insisto y aquí si pongo un paréntesis eso depende de los proyectos en ti o sea las últimas películas me ha costado eso pero mi primera película me tardé año y medio editando pues ¿no? porque eran otras condiciones y otros procesos ¿no? también depende de las condiciones que haya en términos económicos si ustedes les tienen una iguala mensual y se pueden dedicar de lleno a la película ¡qué maravilloso! pero a veces no a veces tenemos que compaginarlos yo yo creo que sí que si nos metemos a un proceso nos metemos a ese proceso y nos tenemos que dedicar solamente a esa película y entonces sí podemos hablar de unos siete meses ¿no? pero si no existen las condiciones pues eso irremediablemente como en la vida nos va a llevar a otro tiempo entonces sé que probablemente no contesté la pregunta tan concisa como les hubiera gustado pero pues es un poco como creo que no sé como la contigo tenemos varias preguntas pero te voy a hacer dos más que están íntimamente vinculadas antes de que continúes y después otra vez interrumpimos con más preguntas ¿dónde queda la escaleta? ¿el guión? ¿te suele ceñir mucho? ¿cuáles han sido tus experiencias de trabajo? ¿directores que han estado al lado tuyo en el proceso de montaje o a veces solo te dejan el guión la escaleta? ¿qué recomendaciones puedes darnos? vuelvo al punto de que va a ser lo que el director y la directora en ese sentido necesiten para que les de ellos herramientas para poder estructurar en su cabeza la película ¿no? y luego tú trabajarás con lo que tú consideres yo no trabajo con guiones me cuesta mucho ¿no? o sea las escaletas todo eso vienen desde los primeros procesos y bocetos de guión desde el rodaje ¿no? y es una cosa que va cambiando hay directores y directores que les gusta hacer guiones técnicos básicamente ¿no? y que te entregan y hay otros que llegan muy libres ¿no? llegan con apuntes llegan con conversar me ha tocado de los dos en la última película que acabo de editar sí me pasaron por ejemplo una onda de un Excel maravilloso con un montón de apuntes pero no estaba cerrado eso no era como un guión como tal ¿no? a partir de ahí empezamos a construir yo creo que independientemente de que se venga con un guión estructurado que se venga con una escaleta ¿no? que se venga con algo que a la persona a la directora y el director le dé cierta noción de por dónde puede ir la película es bienvenida ¿está bien? en el montaje se tiene que empezar a hacer otra cosa o sea casi casi de hacer agarrar eso y convertirlo en algo y convertirlo en algo que a ustedes también les pueda servir para poder estructurar la cosa también aquí hago un paréntesis cuál es la mejor manera de montar en ese sentido cuáles son los flujos de trabajo más adecuados el que a ustedes les dé mayor claridad para poder contar la historia para poder manipular esto ¿cómo acomodo mi material? ¿trabajo con un guión o no? ¿trabajo con potis o con tarjetitas o en un drive? ¿no? lo que a ustedes les permita manipular el proceso de edición para mí es una especie como de matrix ¿no? en la cual uno debe tener como la mente de todas las piezas y poder casi casi agarrarla y poner aquí y ponerlo acá ¿no? o sea que sí es un trabajo creativo mental constante yo soy muy de post-it pegaditos yo soy muy de tarjetitas yo soy muy de libretita de estar agarrando y tomando cosas pues muy análogos en ese sentido ¿no? hay otros que les gusta ser más estructurados entonces sí claro que sirven más bien yo lo que diría como para cerrar es adecuemos ese trabajo previo a la metodología que a ustedes les permita trabajar mejor ¿cuál es esa metodología? la que les permita avanzar y manipular ese material para contar la historia que se quiere contar ¿había algo más Walter? hay varias preguntas así que tú dinos y seguimos con eso entonces no, si quieres sí, sí podemos seguir porque al final de cuentas digo o sea yo sí podría seguir hablando de varias cosas y tal vez en algún momento dado no sé o sea mejor aprovechemos para las preguntas y si hay tiempo pues mostramos topistas genial ¿cómo te manejas con los principios o las reglas? por ejemplo no romper el eje pues que depende también de la película ¿no? o sea volvemos a la cuestión de los tipos de montaje está este montaje lineal ¿no? el montaje de continuidad que si no que si es como mucho más claro en ese sentido y tiene un montón de reglas ¿no? la regla del 360 la cuestión del eje el eje de la mirada ¿no? si la película lo que está intentando es que esas acciones ¿no? en sí nos generen ¿no? o sea porque es importante tener una conversación con dos personajes en un café ¿no? y entonces empezar a hacer este pimponeo ¿no? y que se vea este tipo de edición ¿no? que aporta la película si es necesario está genial si no es como mucho más flexible eso depende de dos cosas el material que tengas ¿no? y el cómo estés montando pero como para cerrarlo yo creo que o sea que claro porque es una regla general y es una regla básica que no tiene que ver con el buen hacer cine sino que tiene que ver con que el espectador no se confunde y aquí hago un paréntesis acordamos todo el tiempo que nosotros estamos editando películas y que estas películas van a verlas otras personas y para esas personas tiene que quedar claro o sea si mi intención es que quede claro ¿no? y yo le rompo un eje y eso lo saca de control del espacio temporal ¿no? estoy haciendo mal mi chance ¿no? a menos de que yo quiera que se confunda entonces ok entonces si rompo un eje ¿no? entonces explico o sea claro son herramientas que tenemos que tener muy en cuenta por eso mencionaba al principio ¿no? o sea tener muy bien la concepción de lo que es el montaje lineal pero que también está el montaje creativo y el montaje discontinuo y hay un montón de herramientas que yo puedo de repente meter y decidir dependiendo qué tipo de película quiero contar genial sopa ¿cuánto crees que podría aportar el cine experimental dentro del montaje de un documental? ¿cómo podemos jugar con la realidad a la vez que la adulteramos? no pues aporta un montón y de hecho el cine hay toda una faceta en la historia del montaje cuando conoce a las vanguardias que es riquísimo pues ¿no? en ese sentido si uno revisa por ejemplo los trabajos de Walter Ruttmann este director alemán que tiene este documental muy famoso de Berlín que imponía de una ciudad pero tiene unos trabajos experimentales que son los Opus Opus 1, 2, 3, 4 ¿no? y los encuentran en YouTube es una es un ejemplo increíble en torno del ritmo por ejemplo ¿no? que es una cosa básica dentro del montaje porque son películas que están hablando de un ritmo visual y ahí entramos en la música visual las vanguardias el cine experimental le ha aportado muchísimo en la cuestión de las narrativas dentro del documental pues hay muchas facetas que tienen que ver con un cine más poético con un cine mucho más sensorial a veces ¿no? no queremos ser tan literales a veces no necesitamos vuelvo al tema de un montaje lineal ¿no? a veces lo que yo quiero es generar en el espectador cierto estado de ánimo y entonces el montaje tiene que ir en pos en eso ahí los ejes ya no importan ahí la juxtaposición de los planos para generar una idea no importa ¿no? o sea ¿cuál es el fin de las cosas en ese sentido? ¿cuál es lo que yo le quiero transmitir al espectador? es la manera en la cual yo lo puedo o yo lo debería mostrar entonces solamente como acotación yo siempre recomiendo mucho que esto es en la vida pues ¿no? mientras mayores referencias mientras mayores contenidos veamos mientras más libros conozcamos más música consumamos más cine veamos ¿no? pues mayores herramientas vamos a tener para poder llegar y proponer en ese sentido si nosotros solamente estamos acostumbrados a editar de una manera ¿no? pues está bien nos podemos especializar en eso pero cuando vengan cierto tipo de proyectos que requieren otro tipo de cosas nos podemos ver limitados una cosa que tiene que tener un editor es que creo que debería ser como una especie de enciclopedista ¿no? de los enciclopedistas que sabían un poquito de todo y entonces que ve sin experimental porque en algún momento dado tal vez la película a ver corre de una manera muy lineal y es muy clásica pero en algún momento dado queremos experimentar la psique ¿no? del personaje queremos meternos en su cabeza ¿y cómo sería ver la cabeza de esta persona? pues no sería igual ¿no? deberíamos experimentar en otro sentido y entonces hay referencias de mira está esto y decimos acá y son puros colores y es puro sonido ¿no? aprovecho aquí para hablar que no lo he dicho en torno a la importancia de la cuestión del sonido dentro del montaje nosotros yo siempre he concebido que nosotros somos los primeros los diseñadores sonoros en ese sentido no una especie como de proto diseñador sonoros ¿no? cuando esto llegue a esa persona que se dedica a eso va a potencializar y va a ser bellísima esta película pero nosotros tenemos que empezar a hacer estos primeros bocetos ¿no? trabajamos con audiovisuales ¿no? entonces quiere decir que tenemos dos elementos narrativos igual de poderosos no nada más es la cuestión de la imagen es la cuestión de los sonoros a veces ¿no? necesitamos silencios a veces necesitamos a veces puede estar la pantalla en negro y jugar y montar en torno a el sonido nada más ¿no? entonces esto en términos de lo experimental adquiere muchísima muchísima valía ya que comentabas acerca del cine experimental en el que se juega más con la realidad aquí tenemos una pregunta de Boris acerca del cine etnográfico ¿cuánta diferencia hay entre el cine documental el cine etnográfico y si podrías darnos algún buen ejemplo de cine etnográfico? bueno no creo que haya diferencia yo creo que al final le cuentas lo que pasa es que el documental es una cosa muy amplia yo creo que podremos partir de ahí ¿no? el documental al final de cuentas como dice Gerson ¿no? es el tratamiento creativo de la realidad ¿qué implica eso? abismal ¿no? un montón de cosas dentro de ese panorama podemos acercarnos a ficción documental experimental observación ¿no? o sea es maravilloso porque casi todo cabe ¿no? animación cabe animación también ¿no? al final de cuentas el único requisito en sí en torno al documental ¿no? es que no se mienta y es más hasta lo podemos poner ya luego entre comillas ¿no? porque qué es la verdad y qué es la realidad y nos metemos en un montón de situaciones ¿no? entonces yo creo que justamente el documental como herramienta de comunicación como herramienta de experimentación es tan amplio ¿no? yo creo que la cuestión del cine etnográfico justamente pertenece y es una de sus ramas ¿no? yo no lo pondría como un comparativo sino como algo muy orgánico que de repente hay un tema ¿no? que exige más una aproximación en ese sentido ¿no? una aproximación o sea cómo nos relacionamos con nuestra realidad pues depende de de nuestro punto de vista depende de nosotros mismos de ese bagaje que tenemos ¿no? y de la película que también estamos proponiendo ¿no? insisto a veces nos acercamos queriendo hacer algo y en el proceso mismo esa realidad nos dictó a filmarlo de otra manera la última película que me tocó editar y eso siempre lo comento porque se me hace como muy bonito llegaron los directores con una intención de hacer una cosa más sensorial ¿no? más puesta en escena había más más elementos pero de repente la misma dinámica con los personajes los jaló un cine directo y en algún momento dado nos dimos cuenta que esa película era cine directo en su 90% ¿no? y hacia ahí se fue y al final ven esa película y dicen es justamente eso lo que queríamos contar ¿no? qué maravilloso que la realidad nos llevó por ese camino Miral Sofa también nos piden que nos des algunas recomendaciones quizá algún libro sobre montaje hay varios yo está este de Walter Murch que es muy este muy didáctico que se me fue el nombre ahorita pero lo tengo de hecho por aquí lo podríamos compartir muy clásicos si ponen Walter Murch el libro en Google lo van a encontrar hay un libro de Asia la teoría del montaje de Einstein que creo que es interesante revisar habría uno se me van los nombres pero mira creo que aquí en mi escritorio lo tengo y si me das 30 segundos lo voy a encontrar pero que sí mientras tanto aprovecho para contarles a todos nuestros compañeros y compañeras que están en la sesión que al terminar la clase de Chopa les vamos a enviar una encuesta así que les vamos a agradecer que la llenen para poder seguir mejorando nuestros espacios coméntenos qué otros temas les gustaría que abordemos qué cosas han sido las que más les ha gustado en la sesión de hoy cuáles otras podemos ir abarcando también también aprovecho para contarles que el próximo sábado también tenemos otra clase virtual gratuita se titula tejiendo nuestras memorias hacia un cine audiovisual feminista y descolonial estará a cargo de nuestra gran amiga Geraldine Cotnavar de Chola Contravisual así que también mañana posiblemente ya soltemos el formulario estén atentos para inscribirse y también les recuerdo que todavía tenemos cupos para nuestro curso documental verdades y mentiras que inicia este 25 de mayo y que debe estar a cargo de José Balado así que revisen nuestras redes sociales también para que no se queden sin tus cupos ya lo tengo ya lo tengo por aquí de hecho lo tengo en digital así que se los comparto para que ustedes supuestamente tendrán la base de datos y se lo puedan hacer llegar Teoría del montaje cinematográfico de Vicente Sánchez es un libro bien 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 completo que abarca historia corrientes ¿no? y creo que está bastante bastante lucido entonces como de referencia a esos tres creo que están creo que están muy adecuadas como para una primera como para un primer acercamiento igual insisto te los paso para que los tengan ahí ¿quieres que continúes con las preguntas? vamos nos quedan diez minutos así que tú dirás si queremos ya no habría más bien lo que puedo hacer es voy un poco cerrando yo quería mostrar ya no nos dio tiempo unas cositas muy puntuales de ejemplos de cosas que hablar pero igual en algún momento dado las podemos compartir o más bien les recomiendo las películas que creo que ya las pueden ver en internet y que tienen que ver con cosas de de la escritura del montaje al final en la del guión al final en el montaje en 2014 me tocó la oportunidad de editar una película que se llama La Hora de la Siesta la cual pueden ver en Vimeo ya está liberada les compartiremos también el link de hecho creo que por ahí lo tienen ustedes medio a la mano lo pueden tener a la mano Walter ¿y qué pasa con La Hora de la Siesta? hubo un momento bueno les pongo el contexto es una película que narra una de las tragedias o la tragedia infantil más importante y devastadora que sucedió en México que fue el incendio de una guardería donde perdieron la vida 49 niñas y niños fue un choque tremendo y entonces Carolina Plath directora de esta película hizo un acercamiento no desde la denuncia ¿no? creo que una cosa que me gusta mucho de la película es que la aborda desde un lugar mucho más empático que tiene que ver con estas preguntas de qué pasa con la ausencia qué pasa cuando cómo se continúa ¿no? después de una cosa qué pasa con las familias ¿no? y entonces es la historia de dos familias que perdieron a sus hijos ahí ¿no? es una historia desgarradora en muchos sentidos pero también hay una esperanza que tiene muchos elementos ¿no? interesantes y que yo los invitaría a que la revisaran en la semana pero lo que voy aquí es que uno de los dos personajes obviamente esta filmación empezó ya que había pasado la tragedia y con una de las familias empezó a filmar pronto pero con el otro personaje que estaba un poco renuente el otro papá estaba ahí le ayudaba muchas cosas ¿no? pero empezó a filmar un poquito después se volvieron también cercanos y entonces era un personaje que ante cámara pocas veces se mostraba muy vulnerable ¿no? entonces esto durante el proceso no son muy no reparó mucho Carolina en eso pero cuando estamos en montaje nos damos cuenta de lo que estamos proyectando es que pareciera que para este tipo está totalmente superado ¿no? cuando no es así ¿no? o sea no había un proceso ahí simplemente no podía mostrarlo frente a cámara y era una cosa mucho más compleja entonces ya estando en montaje ya estando una estructura avanzada nos dimos cuenta que faltaba un desarrollo del personaje que nos mostrara un poco el cómo se sentía o cómo se había sentido en ese momento ¿no? y entonces se decidió ya en montaje hacer un retake donde se le pidió se le propuso ¿no? que rescatar una carta que le había dejado su hija y que la leyera y entonces hay una secuencia muy onírica porque también la película tiene estos elementos narrativos ¿no? de él simplemente caminando por unos espacios abandonados ¿no? cuando en off estamos viendo esa estaba leyendo esa carta donde evidentemente hay una voz quebrada y hay otra otra índole ¿no? o sea fue una cosa que volviendo al tema de cómo podemos manipular y construir esa realidad claro que tuvo un montón de momentos de esto ¿no? o sea la idea de hacer la carta fue porque justamente sabíamos que estaba ahí y que constantemente volvía a ella ¿no? en su soledad pero era algo que no teníamos en la película entonces nos dimos la licencia ¿no? de poder imaginar esta secuencia filmarla y meterla dentro de la estructura entonces pues nada con este tipo como de decisiones que ustedes constantemente deben de estar aportando a su director no olvidar que lo que estamos haciendo al final de cuentas son películas creo que queda ya nada entonces Walter no sé si hay alguna otra pregunta que prefieras mejor como para no dejar nada ahí porque lo que tenía a partir de ahora eran cosas para mostrar y empezar a divagar sobre eso pero como no tenemos tiempo preferiría que tal vez agotar si hay alguna inquietud o alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta también concreta que quiera que les puedo aportar genial Chopa Claudia quería preguntar la opinión que tienes quizás has visto estas preguntas volver a ver de Judith Vélez documental peruano quizás lo has visto y la búsqueda ¿los conoces? ¿qué podemos destacar de estas preguntas? volver a ver no lo he visto lo tengo por ahí en un screener y lamentablemente ninguno de los dos la búsqueda no la ubico de quién es perdón es película peruana también sí de agudo y lagares la verdad también la desconozco pero igual te la jugamos por interno claro mira no te quedo mal volver a ver la tengo creo que la tengo por ahí en algún screener que me pasaron y no he tenido la oportunidad de verla pero si por algo te interesa puntualmente podemos abrir un canal y con gusto y con gusto puedo darme un trato que me pareció pues genial igual a todas las personas que nos respondan la encuesta siempre le enviamos el material que puedas compartir nuestra opinión así que también podemos canalizarla por ese medio ¿crees que siga siendo necesaria la diferencia entre ficción y no ficción? yo creo que o sea más bien yo creo que está padre que empezamos a concebir el cine como cine y desde montaje también lo hagamos yo soy muy militante del documental yo tengo un festival especializado en documental además tengo un festival especializado en documental mexicano simplemente ¿no? entonces creo por muchas razones que el documental nos aporta una visión única de ver el mundo de de conversar con el otro que tiene su parte increíble en lo social ¿no? que es muchas razones que no es una clase en torno a eso pues ¿no? y que creo que también tiene muchísimas más prejuicios y problemas para su visualización ¿no? y su distribución sin embargo yo creo que justamente tener esta concepción tan amplia y poder saber que podemos tomar elementos de aquí a acá para construir algo está padre yo creo que al final de cuentas si partimos del hecho de que vamos a trabajar con la realidad es increíble simplemente adecuémonos a la onda de tener claro de yo voy a contar ¿no? un punto de vista en torno a esta realidad y no voy a mentir ¿no? de ahí en fuera puedo utilizar y puedo ser lo más creativo que sea y vamos viendo hacia dónde nos lleva esta construcción siempre y cuando sea orgánica pues ¿no? entonces o sea si es necesario para algunas cosas pero no no creo que es una barrera pues más bien Andrea nos pregunta ¿cómo solucionas el bloqueo creativo en el proceso de montaje? pues desde mi experiencia tengo como varias rutinas yo creo que los editores por lo regular gozamos de o sea que hay ciertos elementos que nos definen que tienen que ver con la rutina ¿no? somos muy ordenados en la cuestión de cómo manejamos nuestro proyecto porque eso nos da cierta claridad y también hacemos ¿no? o sea tenemos horas para trabajar o momentos en los cuales sabemos que somos más provechosos etc. a mí lo que me funciona justamente es establecer ciertas rutinas por ese momento ¿no? voy a empezar esta película ¿en qué horario siento que tengo ganas de trabajar? voy a esos ¿no? y empiezo a trabajar de ahí yo constantemente ¿no? me paro la verdad o sea de repente me gusta no soy una persona que trabaje ocho horas corridas yo soy una persona que puede trabajar diez horas en cachitos ¿no? y si de repente tengo la necesidad de pararme y tomar la guitarra o irme a ver una serie o irme a leer un rato o dormirme lo hago siempre y cuando está o siempre y cuando esté dentro de eso lo necesito para seguir avanzando ¿no? o sea yo no me forzo para tengo que salir hoy con esta secuencia ¿no? es como voy a meter aquí y voy a empezar a estudiar y eso y por lo regular fluye y sale ¿no? pero hay veces en los cuales de repente te quedas un tope ¿no? y lo que puede funcionar es tómate un break ahí o deja esto aquí guardadito y me voy a otra cosa que es lo que tengo ganas de hacer en este sentido yo creo que cuando nosotros hacemos las cosas con ganas es como leer uno lee y disfruta un libro cuando tiene ganas de sentarse a leer ese libro ¿no? pero cuando no tienes ganas de leer y abres el libro y no te concentras pues no lo sufres pues ¿no? y no debe ser así yo creo que el proceso de montaje también es así uno tiene que disfrutarlo yo lo disfruto mucho yo cuando estoy editando siento que fluye y me emociona y empiezo y sigo horas y horas pues ¿no? y en el momento en el que ya no lo estoy disfrutando lo paro y lo retomo en el momento en el que quiera hacerlo porque creo que es la mejor manera para que esto sea un viaje bonito y que al final sea benéfico también para la persona con la que estás trabajando y el resultado que vamos a tener Quizá ya como última pregunta Alex a la luz del contexto de pandemia de cuarentena en el que estamos viviendo nos comenta el caso de las películas fechas con material de archivo con fan footage ¿encuentras alguna particularidad en el montaje? ¿qué opinas de este proceso? Maravilloso soy muy fan de fan footage y soy muy fan de Alan Berliner que es este director que trabaja muchísimo con fan footage de hecho les voy a dejar recomendar hay una película que es como una clasecita de montaje de hecho yo la tengo te la subo también Walter para que te las puedas llegar es una clasecita de edición en torno a a cómo estructura y juega con el sonido y todo eso con puro fan footage que es de Alan Berliner pero respondiendo a la pregunta yo creo que lo que nos brinda justamente la cuestión del archivo es esta reinterpretación de de esa realidad la reinterpretación del material para jugar para manipular no solamente la historia sino el tiempo y yo creo que empezar a partir de ahí procesos de montaje por ejemplo en términos formativos es bien valioso yo tengo la oportunidad de dar una clase de edición en la universidad y el trabajo final que yo hago con mis alumnos el primero es justamente brindarles un montón de material y decirles aquí está esto que fluya y que empiecen a utilizar un montón de herramientas que han aprendido para contar ciertas historias a través de eso la reinterpretación del material creo que nos da una amplitud en el manejo justamente de encontrar estructuras de manejar tiempo de jugar con el ritmo eso por una parte formativa y pues este pues bueno Chopa muchísimas gracias por tu tiempo por compartir toda tu experiencia con nosotros mientras José se va listando para dar la despedida formal y el agradecimiento por tu participación e invitamos nuevamente a todos nuestros compañeros y compañeras que han participado en la clase a que por favor nos ayuden respondiendo a esta encuesta para también mandarles todos estos links toda esta información que Chopa gentilmente comparte con nosotros les recuerdo que el siguiente sábado tenemos otra clase virtual gratuita va a estar Llerita de Chola Contravisual con una clase titulada Tejiendo nuestras memorias hacia un cine audiovisual feminista y descolonial también les recordamos que aún tenemos cupos para nuestro curso documental Verdades y Mentiras es un curso largo son seis sesiones que arranca este 25 de mayo y que va a ser dictado por José Balado así que no se lo pierdan todavía quedan algunos cupos y bueno Chopa muchísimas gracias nuevamente por todo tu tiempo y te dejo con José Bueno nuevamente retomando lo que Walter está comentando queremos agradecer a Chopa por el apoyo siempre a DocuPerú y por pues juntos construir estos sueños de seguir desarrollando y motivando el análisis la discusión la producción documental y hermanando puentes entre México y Perú que eso estamos ya trabajando hace tiempo con proyectos bien chéveres ¿no? Agradecerle de verdad a Chopa por el apoyo vamos a seguir teniendo también otros cursos y dentro de la parrilla que queremos seguir desarrollando Chopa estaría trabajando con otro curso con más aliento con más sesiones para trabajar ya puntualmente temas sobre edición y al igual estamos trabajando con otras parrillas de cursos de documental y cine asiático y otras temáticas bien interesantes que continúen en nuestras redes que van a ver las materias que estamos trabajando para las semanas y seguimos los sábados con los masterclasses ¿no? Entonces sin nada más en este momento ¿no? queremos agradecer y que sigan en contacto con nosotros y nosotras en DocuPerú y apoyando la movida documental ¿no? Y gracias Chopa nuevamente y un abrazo bien fuerte de Lima Perú No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio por este bonito espacio que están creando en estos tiempos tan complejos para todos Muchas gracias a todos los que se conectaron ojalá haya servido sé que divago mucho que siseo y que hablo muy rápido pero espero que algo haya quedado y queda el canal abierto también por cualquier cosa ahí estamos en contacto y pues nada muchas fuerzas sé que también allá están todavía en cuarentena así que pues nada disfrutemos la casita los que podamos y este tipo de cosas para poder establecer puentes entonces nada muchas gracias y hasta pronto Gracias gracias ¡Gracias!